Mi detención es de aquellos otaku no video ¡Arriba los otakus! ¡Arriba los otakus! ¡Arriba los otakus, en unjubo! ¡Arriba los otakus. ¡Arriba los otakus! ¿Qué es lo que pasa si hetero? ¡En una paz no creo! ¡Qué más ardiente que invierno! ¡Así que los latidos de mi corazón nadie podrá detener! Un día yo lograré alcanzar la certeza de mí Yo siempre puedo lo que es el mundo me pueda ofrecer Lo que nos une es nuestra amistad, es el asunto De la que me pueda parar, me mantendré siempre fiel Y lucharé, y lucharé, y lucharé, y lucharé Me iré a vos aquí Tanto que yo una vez para echarme a la cara El mundo que hago un futuro, por ti no apostaré El camino es la curada, es la pena ya de hombre Y a la tumba que ya detenga, de montones sobre ti Acabezaré esta época y luego renacer El mundo de gente que apagó, da su vuelta por venir Atesoraré con seguridad los recuerdos de tu piel Tú, nadie me podrá parar Me mantendré siempre fiel Y lucharé, y lucharé, y lucharé, y lucharé Teneré a vos aquí Y lucharé, y lucharé, y lucharé